La compañía Yumurina Nova Danza estrenó su obra Campanas del Alba en el Teatro Sauto, Monumento Nacional de la Ciudad de Matanzas. Cargados de un ambiente dramático y teatral, la compañía danzaria retoma los escenarios con una obra que se remonta a sus orígenes. Es una obra que tuvo un inicio en el 2013 con las niñas pequeñitas de la academia que hoy son de las profesionales que están bailando. Estamos hablando de hace casi ocho años y volvemos a presentarlo en el 2023 y así con una propuesta más profesional, más terminada, con un acabado de producción, de edición musical. Con idea original de Víctor Pérez y la dirección general de Kenia Carrasana, la puesta en escena propone una tragedia en la que destaca la esencia lorquiana propia de Nova Danza. Fue un de la mano con maestros importantes, dramaturgos, entre ellos María Laura Germán. También nos acompañó mucho en el proceso Gelsi González de León, que además de ser mi maestra en la compañía de danza contemporánea, de ballet, pues también ha colaborado desde el punto de vista de la asesoría coreográfica, de la asesoría danzaria. Campanas del Alba reúne elementos flamencos y caribeños en un espectáculo danzario cargado de componentes teatrales, tal como es Nova Danza, una mezcla de los elementos representativos que componen la cultura cubana. En Matanzas, Daniel Apujol Pérez, Canal Cubano de Noticias.